Después de la reunión que tuvo Gaviota con la asociación de cafeteros y hacerlos tomar agua ardiente y cantarles, al terminar cuando iban saliendo del lugar llegó Sebastián y le dijo que quería que terminara de pasar un día muy especial y que le tenía una sorpresa, en ese momento llega su mamá cantándole las mañanitas con un regalo. Gaviota aprovecha para presentarle a su madre a los señores de la asociación de cafeteros. Sebastián dice que se tiene que ir porque ellos tienen muchos compromisos que cumplir y él también y que más tarde recoge a doña Carmenza para que regresen en el mismo vuelo. Doña Carmenza le dice que sea tan agradecida con Sebastián que nunca se lo va a olvidar y que espera que la Virgen se lo bendiga, mientras Salinas y Gaviota miran esta situación bastante incómoda. Salinas las invita al bar pero doña Carmenza le dice que ya no aguanta un trago más, que quiere irse a descansar. Gaviota le pregunta que cuántos tragos fue que se tomó y en el avión ella le dijo que un poquito y que ya está pretendiendo a montar en avión que ya no tiene miedo. Gaviota le dice al doctor Salinas que la mamá se va a recostar un rato y que ella se reúne con ellos en el comedor. Doña Carmenza le pregunta que cómo le fue hoy, que si la han felicitado mucho y Gaviota le dice que después le cuenta. Y doña Carmenza le empieza a contar que Marcela leyó los pasajes para que ella pudiera viajar a ver a Gaviota. Y le dijo que ella se tenía que ir súper rápido porque era una sorpresa que le tenía a Sebastián por su cumpleaños. Y además le dijo que por los gastos no se preocupara porque Sebastián iba a pagar todo. Y que además hasta una pieza le reservaron para ella sola ahí. Pero Gaviota le dice que no, que ella se queda en su cuarto y que se vaya a descansar. Que ella va a salir de esta gente y que también después se va a dormir porque está realmente muerta. Y que además está muy feliz de que ella esté acá. Y doña Carmenza le dice que eso hay que abonárselo a Sebastián.